¿Cómo conoces a Michelle? Estaba viendo Facebook, cuando miraba Facebook ya ni veo la verdad y literal como a veces salen, no sé, todavía pasan secciones de amigos en común la primera fue Michelle, porque tenemos muchos en compañeros en común pero nunca nos conocimos y así fue como vi su foto, le pedí solicitud, me aceptó en el momento le escribí y empezamos a hablar, le pedí su número ¿Cuál fue tu respuesta Michelle? No, yo le dije, hola, te conozco y ahí las redes sociales, o sea, la jugó bien Cuando vi su foto en Facebook, la primera vez que la vi, dije ella no puede ser de aquí, o sea, así de entrada, o sea, fue y después me pregunté ¿Cómo no la conozco? Porque es hermosísima pues, o sea, pero porque había muchos amigos en común entonces vi sus fotos y me fascinó y la salimos ese fin de semana que la conocí, de hecho la encontré en Facebook, la llamé ese día la invité a cenar y cuando la vi en persona fue hasta más impresionante porque fue su porte, sus alturas, sus humorismos entonces, o sea, es perfecta ¿Qué mensaje le das a tu esposa en este preciso momento? Muy orgulloso Muy orgulloso, muy orgulloso fue una trayectoria, pues, interesante muy diferente para nosotros, porque eso es la primera vez que hacemos algo así en familia, creímos mucho Michelle desde el comienzo y creo que, pues, el apoyo nuestro fue algo muy importante para ella porque, de lo contrario, ha sido muy difícil teniendo hijos y requiere mucha responsabilidad pero, pues, teniendo una pareja que la apoya y la soporta mamás pueden hacer eso que tiene una gran responsabilidad, definitivamente porque está representando no solo el país sino a todas las mujeres y a todas las mamás creo que está rompiendo un estereotipo importante y más ahora que, pues, hay tanta controversia en tantos temas creo que es importante que las personas vean la unión en el núcleo familiar y lo que se puede lograr Michelle, pues, sería ese ejemplo a seguir para las mamás y para parejas en general que, si se apoyan mutuamente, pueden hacer lo que sea siempre la voy a estar cuidando siempre voy a estar orando por ella por su bienestar porque ella sale todo el día y hace muchas cosas entonces voy a estar muy pendiente de ella y cuando regrese, estar ahí para ella para poder hablar poder discutir cosas y poder, pues, refrescarla de cierta manera o sea, como que puedas ahogarse, expresarse y estar lista para el siguiente día porque ya hay tantas cosas que hacer ese es mi trabajo al final o sea, ayudarla en ese sentido como padre, a mis hijos lo que les diría, bueno, tal vez a mi hija en específico ahorita porque está más relacionada que tiene dos años pero es hermosísima desde ahorita me tienen loco y yo sé que ella está creciendo si ella quiere hacer esto tiene todo nuestro apoyo nunca se lo vamos a imponer pues yo nunca se lo voy a imponer sí le voy a enseñar mucho de los valores que tiene que buscar algún hombre y yo quiero ser ese hombre para que ella sepa qué buscar algún hombre y no ande ahí con cualquier tipo y pues si ella quiere seguir el camino a su mamá tiene toda nuestra bendición y si no, pues también no y hay